Quisiera, piara lo que soy Igual, y pude ver, pude ver, eso es real, pero de nuevo Y solamente Dios lo ha hecho Este día de hoy no es tu nada Aleluya 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 Quiero decirte, estaba yo en una visión en el Espíritu, y estaba en un charlo bien de él, mi amado hermano, Jesús es real, crea en mi mano. Gloria. Y quiero decirte, ya estaba tres metros detrás de mí, y me dijo, y su voz, amado hermano, es dulce, es tierna, es profusa. Y cuando yo le doy la vuelta, no le vi su rostro, le vi solo de acá para abajo, él tenía un manto blanco, blanco, blanco. Quiero decirte, ese blanco nunca se ha visto en la tierra, nunca se ha visto ese blanco que tenía, que no estaba con sus manos así. Gloria. Su pata me cubría, le, 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 sus mangas, mi naranja, y su pata blanca, no le vi su rostro, pero él es grande, y cuando él escribió sus manos, él me hizo solamente así. Cuando me llamó, cuando me llamó, mi amado hermano, yo comencé a correr, pero quiero decirte que el correr en el Espíritu, es como dice Isaías, que correrá y no se cansará ni caminará. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi amado hermano, yo corría, pero era como en el aire, como volando. Yo no pisaba en el aire, cuando llegué, y cuando llegué, quise acariciar en sus manos, quería darle sus heridas, pero mi amado ya no tenía heridas. Él me botió sus manos y me enseñó que no había heridas, aleluya, gloria a Jesús, quiero decirte que me acaricié sus manos. Sus manos eran tan tiernas, sus manos eran tan tiernas, sus manos eran tan delgadas, sus uñas preciosas. Mi amado, él es real, es real, mi amado hermano. Y este hombre de un día, mi amado, es de nuestra lucha aquí en la tierra, y lo que pase, lo que pase, gloria a Dios. Gloria a Dios. Quizás no me vea en creyendo así, pero yo vaya fuera de ambas las armas, mi amado. Porque esas armas, mi amado, nosotros somos los responsables de que esas armas también se salven. Que no vaya a ese lugar de tormento, mi amado, porque hay una salvación para ellas también. Yo les quiero decir que es real, mi amado, y en este momento, él extendió sus brazos y yo me tiré encima de él. Y él me abrazó. Y desperté con ese abrazo, mi querida. Pero él es real, quiero decirme, en esta mañana, gloria a Dios, si no quiero quedar con eso. Por eso, ¿no? Porque ha estado diciéndome que hable, que hable, pero yo le he dicho, Señor, quizás no lo van a creer. Pero él me ha dicho, creo. Pero el Señor, tú quieres acabar. Y eso, no sé lo que ahora se vale, Señor. Pero el Señor, ¿no? Señor, me bendiga, conmigo. ¡Amén! 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 Sí, porque tengo un deseo de alabar a Dios en esta noche, ¿verdad? Voy a tratar el libro que se titula Alaba a Dios. Dios no rechaza, 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 Dios no rechaza. Dios no rechaza, 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 Dios ¡Solveré! ¡Gracias! 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 Y alabar a Dios Yo no sé si ustedes sienten, mi hermano, por haber un espíritu de adoración, amén Quien está aquí, mi hermano, su presencia es real Amén 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 Amén